El Panterita Neri como pueden ver ya está en Japón amigos, tiene unos días que llegó a Japón, ahorita están en unas entrevistas, todo lo relacionado al medio de la pelea Panterita Neri, Naoya Inoue, un peleonón esperado por los aficionados mexicanos, sabemos de la importancia de esa pelea de Panterita Neri, Naoya Inoue, se imaginan que Panterita Neri llegue a ganarle a Naoya Inoue, se trae los cuatro títulos para México, un peleonón, el mismo lo mencionó que él quiere ganar esa pelea, traer los cinturones a México y que la va a hacer por knockout, así que a los que quieran apostarle en esa pelea se ganarían un buen billete, porque está más 750 el Panterita Neri, está muy favorito Naoya Inoue, mucho, muy favorito, o sea que todos piensan que Panterita Neri va a perder, es lo mismo relacionado con la pelea de Ryan García, David Haney es algo similar, porque estaba 500 más 550 Ryan García, Panterita Neri más 750, es algo similar, le apuestas en una feriecilla y te ganas un buen billete, también para mencionarles que pues las peleas importantes que son las de mayo, las más importantes son las de Canelo Álvarez, Jaime Munguía, Panterita Neri, Naoya Inoue, y la del 18 de mayo, la de Berínchik contra el Vaquero Navarrete por el título de las 135 libras, así que esperemos que el Vaquero Navarrete también salga victorioso de esa pelea contra Berínchik, y así ser cuatro veces campeón en cuatro divisiones amigos, una muy buena pelea también para el Vaquero Navarrete, esperemos que los tres campeones vengan con la victoria, en la de Canelo Álvarez, Jaime Munguía, pues esperemos que gane el mejor también, ahí muchos aficionados se van a ir en contra, muchos aficionados se van a ir a favor de Canelo Álvarez, pero esperemos que sea una buena pelea la del Canelo Álvarez, Jaime Munguía, la que sí estoy seguro que va a ser una muy buena pelea es la de Naoya Inoue contra el Panterita Neri, eso está muy seguro de que va a ser un peleonón, igualmente la de Berínchik contra el Vaquero Navarrete, pues sabemos que el Vaquero Navarrete va a subir a las 135 libras, aún no sabemos cómo le vaya a ir al Vaquero Navarrete, y nada más amigos, ¡ay, que no!